Todo en Común Un espacio de diálogo y compartir ciudadano Con la presencia de Efraín Guamaní Lima, él es administrador de empresas, pero también es presidente de la Red Joven Sur, quienes vienen trabajando en distritos como San Juan de Milaflores, Villa María del Triunfo, especialmente también en Villa de El Salvador, todo lo que comprende los distritos de la zona sur de Lima, Perú. Efraín, bienvenido a este programa. Muchas gracias a todos y muy buenos días a todos los oyentes. Estoy muy agradecido por habernos invitado a este programa. Eso demuestra que aún no hay organizaciones que apuestan por los jóvenes por visibilizar las acciones. Esperemos que puedan compartir además a otras personas y poder sumar a esto. Bien, claro que sí. Ese es el propósito de esta radio. Bien, cuéntanos Efraín, ubícanos a veces la gente que está a la expectativa de qué es la Red Joven Sur. La Red Joven Sur es una plataforma que está compuesta por jóvenes específicamente que accionamos directamente en las propuestas de actividades, talleres, proyectos de 14 hasta 29 años específicamente. Pero eso no quita que también hayan personas de más edad de 29 años que también se suman en la Organización para Desarrollo de Actividades. Es decir, personas de 35 años, 40 años y también niños de 12, 13 años que también quieren sumarse a esta. Bien, bien. Cuéntanos, ¿por qué los jóvenes? ¿Qué características han encontrado los jóvenes que ustedes quieren empoderar, que ustedes, digamos, quieren aliviar o mejorar sus condiciones de vida? ¿Qué características han encontrado otros jóvenes, especialmente del Cono Sur? Bueno, una característica muy grande de Lima Sur es de que estos jóvenes tienen una mente y esas ganas de poder ayudar a las demás personas sin importar las condiciones que puedan estar en el lugar. Por ejemplo, nos podemos ir a un desierto, ellos no se quejan del desierto por poder ir a ese lugar. Si vamos a limpiar las playas, ellos no se quejan, cargan los sacos, cargan, limpian las playas, corren con el pico y la lámpara y son muy buenos. Muy aparte de otro lado es que tienen ese lado artístico muy sensible. Creen que también los cambios se pueden empezar desde el trabajo comunitario, la relación entre tú y yo, que juntos podemos hacer mejor las cosas. Sí. Me parece muy interesante tu enfoque, cuando te pregunto de cómo son los jóvenes ahí, porque es un enfoque mucho más positivo. Se suele hacer lecturas, diagnósticos de los jóvenes, más que son pandilleros, que están en la bronca, que están en la juerga, que están en condición incluso de pobreza y de apatía. Y tú nos presentas una imagen muy interesante y que en realidad es cierta, que también los jóvenes tienen muchas capacidades y muchas habilidades y vocación también de una convivencia donde todos puedan colaborar. ¿Y qué está haciendo Red Joven a favor de estos jóvenes? Bueno, Red Joven Sur desarrolla actividades enfocadas en el proyecto de desarrollo sostenible, pero hemos estado trabajando seis años en temas de cultura, derechos humanos, pero ahora, después de esos seis años, hemos decidido dar el paso de integrar con respecto a temas ambientales, con respecto a la revolución de la identidad cultural, desde el lado también ambiental, sumar estrategias y acciones que se vienen desarrollando en otras organizaciones con respecto al cambio climático, también acciones en chacra urbana, recuperar las lomas actuales y sumarnos a otras organizaciones que están desarrollando con respecto a la limpieza con respecto a la limpieza de las lomas, moralizaciones, activaciones, y eso es lo que estamos haciendo con Red Joven Sur en la actualidad. ¿Y cuáles son esos elementos que han movido que ustedes hagan este trabajo por las juventudes? Ah, ok, sí. En sí, hay algo que acabamos de terminar, es el Festi Joven. Esto tiene diez años, pero Red Joven Sur se sumió hace seis años con otras organizaciones sociales juveniles, dijeron, vamos a hacer esto, pero en las calles. Vamos a dinamizar sus espacios públicos. ¿Dónde están los lugares más vulnerables de Villa El Salvador? Bueno, en ese lugar hay pandilleros, hay guerrera. Entonces, vámonos con todos los chicos a montar un escenario libre para todo el mundo, los que quieran asistir, y vamos articulando más jóvenes. Entonces, los jóvenes dijeron, vámonos, vamos. Se hablaba con los presidentes de la zona del sector y ponían todos a limpiar las calles, traían sus bancas, otros cogían su ladrillo para sentarse, montábamos. Oye, y por acá yo tengo un parlante, yo tengo un amigo que tiene por ahí. Y ahí sí se iban montando las acciones. Sí, creo que me hace recordar, bueno, de hecho, digamos, estás ubicando en este caso la actividad ahí en Villa El Salvador. Es decir, Villa El Salvador tiene una tradición, pues, de un pueblo pujante, emprendedor, donde la comunidad, pues, se fajaba ante las cosas injustas, ¿no? Y se peleaba no solamente por un terreno, sino por mejores condiciones de vida. Bueno, y ahora ustedes están tratando de, a partir de esa cultura, digamos, histórica que está en Villa El Salvador, reivindicar todos esos valores, ¿no? Es decir, ¿se sienten ustedes que hay una inspiración también de la misma tradición, la misma cultura de Villa El Salvador en especial para que ustedes organizen y realicen sus actividades? Claro que sí. Justamente lo que tú acabas de mencionar, esa riqueza cultural anteriormente, que sirvió bastante para que Villa El Salvador sea lo que hoy en la actualidad es, y también lo que ha hecho a reconocer a nivel mundial como un distrito pujante, planificado, y que lo hicieron conocer como un lugar de la paz, que vino también el Papa. Claro, claro que sí. Eso se fue perdiendo durante varios años. Hace 10 o 15 años se fue perdiendo todo esto por problemas de la violencia política, el terrorismo, todo el problema de Fujimorato que ocurrió en esa zona que hubo bastante persecución a líderes sociales que trabajaban con respecto al desarrollo humano de ese lugar. Nosotros dijimos, vamos a poder rescatar todo esto. Se hicieron documentales, audiovisuales, con apoyo de otros jóvenes de otras universidades que fueron capacitando a estos jóvenes, y pudieron entrevistar a personas que aún tienen esa historia, aún están vivos. Y gracias a eso hemos desarrollado los foros culturales comunitarios. Creo que eso que han hecho, digamos, de ir a estos sabios, aquellos que tienen la vivencia acumulada, la sabiduría, es lo que ahora se conoce poco como la gestión del conocimiento, ¿no? Pero más allá de eso es el hecho de tener una interlocución. Es decir, jóvenes que valoran el aporte de los adultos, el aporte histórico, el aporte cultural, y que lo traen para el día de hoy, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo ha sido esa relación con estas personas, con estas organizaciones históricas en Villa de Salvador? Bueno, ha sido muy enriquecedor. Se forma ya un trabajo intergeneracional. Antes se creía de que el joven y el adulto no podían coexistir. Siempre tenían problemas, caminos separados. Pero con el proceso y el tiempo que hemos estado cerrando actividades, eso ha ido cambiando. Bueno, los padres de familia cada vez van apostando por los jóvenes por apoyar a sus hijos, decirles, bueno, esto está mejorando el lugar donde estoy viviendo, así que que vaya mejor. Es más, ya no solamente esto, vamos a facilitarle un local comunal. Y así es como tuvimos nuestro local comunal. Claro, y eso se le da justamente por tener el reconocimiento, el respeto, pero también, digamos, uno se gana ese respeto y ese reconocimiento cuando, pues, está haciendo la acción, ¿no? Cuando tiene propuestas que realmente son propuestas que están en la línea de mejorar la calidad de vida, mejorar, yo digo, una cosa importante a mí es la convivencia, ¿no? Es decir, creo que ustedes son una propuesta, de hecho, alternativa a aquellas que van por el camino, digamos, de la partición, cuando los jóvenes vengan desesperando en vivo con sus prácticas, ¿no? Y ahora ustedes, digamos, ¿qué es lo que me contaban que venían haciendo estas actividades más vinculadas al ecológico, no? ¿Exactamente qué están haciendo ahí? Bueno, en la actualidad hemos tenido la oportunidad, justamente por ser una red de jóvenes, nos dieron la oportunidad de poder participar en programas. Hemos postulado, hemos podido ganar, y hemos llevado los talleres de sostenibilidad organizacional que nos apoyó la MOSIC, con respecto al cambio climático, en chacras urbanas, y eso ha sido muy enriquecedor esta experiencia. Ahora, gracias a este programa, hemos podido articular a más jóvenes que desarrollan acciones con referencia a la sostenibilidad de los espacios, recuperación de espacios, y ahora vamos a desarrollar actividades conjuntas en Lima Sur. ¿Y qué organizaciones o cómo se articulan los jóvenes a Red Joven Sur? Bueno, Red Joven Sur no hace muchas convocatorias, no desarrolla convocatorias, pero lo que sí hace es que cuando lanza un proyecto o una actividad, los jóvenes van llegando por sí solos. Ah, mira. Hacemos, por ejemplo, el Foro Cultural Comunitario, gracias a este Foro Cultural Comunitario se sumaron dos, cuatro personas más. Entonces, ahí van diciendo, oye, mira, esto me gusta. Bueno, a partir de esto, hacemos Festi Joven, el décimo festival, aparecieron y se involucraron más organizaciones, más jóvenes, y dicen, ¿sabes qué? Esto me gusta. Y justamente por eso a los que les gusta, vamos desarrollando más actividades, más proyectos, con respecto a lo emocional, de cómo se sienten ellos. No los obligamos a nadie a poder hacer esto. Es muy voluntario, muy libre. Puedes apoyar en una hora, media hora. Sí, yo creo que esto que estás señalando, nos habla, pues, de esa necesidad de generar espacios y oportunidades de expresión, ¿no? Donde el joven se sienta libre, y se sienta que es reconocido, que se visibiliza su arte, su esfuerzo, su propuesta, digamos, para una mejora, ¿no? ¿Qué han podido ustedes encontrar, digamos, como respuestas, como efectos de los jóvenes que participan en Red Joven Sur? Ah, una respuesta muy bonita es de que en unas reuniones que tuvimos muy internas entre los jóvenes, pudimos contar un poco sobre nuestra experiencia en Red Joven Sur. Muchos de ellos nos comentaron de que realmente tuvieron un cambio muy fuerte con respecto en cómo se socializaban con las demás personas. Antes eran muy tímidos, tenían muchos problemas para relacionarse, problemas con sus padres, pero esto les ayudó bastante a cómo poder tratar con sus padres, es decir, otra manera de ver la vida. Han podido ser más hábiles para poder exponer, hacer sus proyectos, y no tener miedo a poder emprender sus actividades. Entonces, empoderamiento y habilidades sociales fortalecidas, digamos, que están en la línea, pues, de mejorar la calidad de las relaciones humanas, ¿no? Entonces, creo que por ahí el aporte es importante. Continuamos la conversación con Efraín Guamaní Lima, con tales que él es administrador de empresas, y también es presidente de la Red Joven Sur, acá en Lima. Una cosa que me llamaba la atención, Efraín, era el hecho que, en el primer bloque tú nos contabas, de los varios esfuerzos que se van sumando para que Red Joven Sur organice sus actividades. Cuéntanos, ¿cómo es esto de esta estrategia, digamos, de esta voluntad de generar esfuerzos colectivos y colaborativos? Bueno, en sí, eso lo tenemos muy claro, a causa de las experiencias que hemos tenido con muchos jóvenes emprendedores y líderes, que llegan a nuestro espacio y nos dicen, ¿sabes qué? No puedo hacerlo solo. Yo creo que con ayuda de alguien o con ustedes podemos lograrlo. Entonces dijimos, claro, qué bien, eso es real. Porque solos es más difícil poder cargar con los proyectos, con las actividades. Podemos tener muchas ideas, muchos proyectos que pueden mejorar drásticamente la calidad de vida de las personas. Pero si lo queremos hacer solo, individualmente, créeme que es más complicado. Juntos se pueden hacer cambios grandes. Y eso lo tenemos claro. Por eso es que cogemos a todos los que quieran. No importa la condición, no importa la edad, y ese es cómo se avanza. Sí, creo que es un tiempo de fortalecer sinergias. Y es un tiempo, además, el mensaje que están dando es un mensaje contrario a lo que el modelo económico nos plantea ahora. Es decir, el éxito está en el individuo. Es decir, sabe de quien pueda, pues. Y usted está a contracorriente con ello. Entonces, bien, felicitarles por ello. Pero, ¿cómo es que me llama la atención, decir, la curiosidad, ¿no? ¿Cómo la gente es que empieza, digamos, a sumar los acuerdos? ¿Cómo la van gestando ustedes en desarrollo de sus actividades? Bueno, siempre todos los proyectos tienen una serie de actividades. Por ejemplo, el Festi Joven ha sido una semana. Los cineforos culturales son en varias fechas cada semana. Entonces, empezamos el primer día todos los que están. Haciendo como un festival, un accionar. A partir de ello, el siguiente día puede estar de repente un poco mal. Porque van bajando la participación de los jóvenes. Pero a medida que se ve esta necesidad, las demás personas invitan a que puedan formar parte más de esto. Entonces, los mismos jóvenes se van tomando cuenta, toman iniciativas propias de cómo mejorar la actividad. Con esto queremos decir que nosotros podemos ser los que desarrollamos el proyecto, planificamos el proyecto, pero nosotros no dejamos de que nosotros nos involucremos plenamente en esto. Nosotros queremos que los mismos jóvenes puedan tomar iniciativas propias para poder resolver los problemas del momento. Sí, creo que igual ahí hay algo que destacar, ¿no? Antes se piensa muchas veces que hay que trabajar para los jóvenes. Y esto significa poner a los jóvenes en una condición, digamos, de, entre comillas, de beneficiarios, ¿no? Ustedes están haciendo algo que tiene que ver trabajar con jóvenes. Y eso significa revalorar las capacidades, los talentos, ¿no?, de cada joven. Y entonces, y es por eso que explica, digamos, la sinergia, ¿no? Y cuando vean los, es decir, los jóvenes empiezan a subir en ese sentido las actividades, algunas responsabilidades, luego, ¿cuáles son los efectos que se van produciendo en ellos? Tú me contabas desde el inicio la parte más social, ¿no? Pero la parte más, digamos, de habilidades sociales. Pero la parte más social, más política, más de vinculación con el país, ¿hay algo que ustedes han podido recordar? Claro, los jóvenes toman ya iniciativas para hacer movilizaciones, hacer marchas, se suman. Por ejemplo, esto de Ni Una Menos, los jóvenes de Lima Sur, de la red, dijeron, ¿sabes qué? ¿Cómo van a hacer esto aquí en Lima? Y queremos descentralizar porque es importante poder hacer en Lima Sur también. Bueno, utilicemos el local comunal que tenemos y hagamos acá toda la indumentaria, las pancartas con todas las chicas. Y llamaron a eso, lo publicaron. Y fueron iniciativas propias de ellas mismas. Y eso es bueno. Lo mismo sucede con otras actividades. Bueno, el Cine Foro Cultural va a ser en tal lugar, pero a mí también me gustaría que fuese en mi lugar. Ya, yo me encargo de coordinar con todos los dirigentes. Entonces ellos mismos se planifican, desarrollan actividades, coordinan y ya toman iniciativa de sus actividades. Y gracias a eso, ahora tenemos muchos jóvenes que ya están en otros grados, viajando por otros lugares, haciendo actividades, trabajan también en temas de reporteros, también trabajan para otras empresas, pero en temas de desarrollo de proyectos y así. Bien, creo que ese generar el espacio, esa oportunidad, digamos, para que la gente tome iniciativa, digamos, ponga en práctica emprendimientos, es muy importante, ¿no? ¿Y cómo se manifiestan ahí los liderazgos? Bueno, los liderazgos básicamente, por ejemplo, ¿no? Habrá un presidente, habrá un subpresidente y todo esto, ¿no? Como normalmente es, pero eso no tiene nada que ver. Simplemente es un cargo de representación, nada más. Pero todos actuamos de manera igual, horizontal. No hay ninguna jerarquía. En todo caso, digamos, los cargos es para una funcionalidad, ¿no? De la organización. Sí, básicamente por figurar el tema de los papeles, quién firma, nada más. Bien. Porque después todo es igual. Todos se fajan en la chamba. Sí, todos decimos, ya, vamos a hacer este proyecto. Ok, y un joven toma la iniciativa, ya esto va a ser así, esto va a ser así, ya, contribuimos, contribuimos. Hacemos una sinergia, una lluvia de ideas, dándole la forma, y vamos estructurando con las actividades. Bien, Efraín, ¿y cuáles son los planes? ¿Qué es lo que viene ahora para Red Joven Sur? Bueno, para Red Joven Sur se viene algo fuerte. A ver, hermano, cuéntanos, ¿qué es lo fuerte? Un impacto muy fuerte. Sí, como les conté al inicio, de que tenemos seis años desarrollando, se ha hecho muy conocido, gracias al trabajo de Eduard Jiménez Valdelomar, y muchos jóvenes que han estado como Martín, como Nancy, como Urano, no sé ni cuántas personas, voy a comentar, me tomaría bastante tiempo, han estado trabajando. Ahora creemos que es importante sistematizar, dar el paso de la formalización de nuestras acciones, cuantificar, aplicar lo que es la herramienta, ¿no? Y poder tener, y presentarles al mundo, decirles, ¿sabes qué? ¿Por qué nuestras acciones como jóvenes han tenido este impacto en este sector de tal magnitud? Esto era antes, eso es lo que hemos logrado, y creemos que esto puede contribuir a otras zonas de Lima. Claro. Bueno, sí, creo que es importante que hagan esa evaluación, ese balance, y chequeen, digamos, cuáles son los efectos, la incidencia que ustedes han logrado en la juventud. Es decir, a la primera reacción, a la primera mirada, se nota que sí lo hay, ¿no? Pero igual creo que es importante ahí encontrar una respuesta más fundamental a ello, y que además creo que me parece igual valioso ese espíritu de ustedes de generar la posibilidad de que se repliquen la experiencia de ustedes, ¿no? Y creo que eso habla muy bien del hecho de, de una, en cristiano se dice de una espiritualidad asociada, digamos, al compartir, ¿no? A poner todo en común, justo como se llama este programa. Ah, todo en común, qué bonito programa. ¿No? Así que viene ello, entonces, un tiempo de parada activa, digamos, para mirar, revisar aquello que ustedes han trabajado en estos últimos seis años. Sí, bueno, o sea, nosotros vamos a estar trabajando internamente con los chicos, haciendo la sistematización, gracias al programa de Punto Escultura que nos ha facilitado con este taller. Entonces, vamos a capacitarlo, vamos a estar aplicando, y también replicando todas las organizaciones que conforman también la Red Joven Sur. Y a medida que vamos a esto, internamente ya vamos a ir trabajando nuestras chacras urbanas. Claro. Porque creemos que la coherencia es importante, si queremos hablar de esto del cambio climático, de mejorar nuestro entorno, y si somos jóvenes líderes, pues empecemos por nosotros. Entonces, así es, vamos a hacer nuestra chacra urbana al frente de nuestra cala comunal con la gente. Ese nombre es un nombre sugerente, ¿no?, chacra urbana. Y claro, pero es también la idea de la naturaleza acerca de ustedes, ¿no? Y creo que ahí, como jóvenes, están fluyendo su naturaleza, su naturalidad, digamos, para gestionar, para llevar adelante los trabajos, ¿no?, que ustedes... Ya tendremos oportunidad, seguramente, de conversar con ustedes, con los resultados que tengan de esta sistematización. Entonces, agradecerte, Fredín, tal vez quieras decir algo a los amigos, a las amigas del cono sur, especialmente. Claro, de que nosotros estamos en busca y también recepcionando a más jóvenes que quieran sumarse a todos estos proyectos que estamos desarrollando. Nosotros, futuramente, de aquí a un mes, vamos a tener todo estructurado y vamos a lanzar la convocatoria para desarrollar proyectos. Nosotros queremos integrar, básicamente, a la Universidad de Lima Sur, la UNTERS, porque creemos que va a cumplir un rol muy importante, porque es la única universidad nacional en Lima Sur, y también a la comunidad y a otros jóvenes que quieran sumarse. Para que así pueda servir con un modelo, un proyecto experimental, para ver cuánto es el impacto que podemos llegar en Lima Sur, y si se logra y se tienen los resultados que nosotros esperamos, sistematizando, haciendo la evaluación del impacto de nuestros programas, poder replicarlo para todo Lima, todo Perú y el mundo, y que esto sea realmente a ustedes que los pongan como las personas que van a cambiar el mundo, porque en sí estamos padeciendo problemas muy grandes en la actualidad. Los medios de comunicación no visualizan adecuadamente al joven. Generalmente, los medios de comunicación los ponen como nosotros los que afectamos a la comunidad, y eso no es así. Hay muchos programas que solamente visibilizan asesinatos, pandillajes, violencia, pero aquí en Lima Sur, en cada sector, en cada grupo, hay un local comunal. Y en ese local comunal hay jóvenes que se están organizando, están desarrollando actividades diversas. Se pueden sumar, agréguenos en Red Joven Sur y nosotros los articulamos con todos ellos. Sí, seguramente los radio oyentes tendrán la oportunidad, digamos, de acercarse, de conocerlos más a ustedes, y integrarse, digamos, porque hay siempre un interés y unas ganas, digamos, de colaboración, que es más, ustedes lo canalizan muy bien. Te agradecemos, Efraín, por tu presencia, por tus aportes, y además por esas lecciones que nos ha dado, y esa nueva imagen de las juventudes, ¿no? de una imagen mucho más propositiva, mucho más de desprendimiento, mucho más de colaboración. Gracias, y bien, éxitos para Red Joven Sur. Muchas gracias por la oportunidad. Nuevamente, esperemos que puedan compartir con las demás personas esta información. Nos veremos muy pronto. Búsquenos en Facebook Red Joven Sur. Dale like. Y si gusta y te interesa algún proyecto que hemos tratado, y si quieres saber qué proyectos más estamos trabajando, nos dicen consultarnos. ¡Gracias!